¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a un nuevo video, el video del día de hoy Vamos a calar la Cherokee del Serge La Cherokee del Serge, pero todavía no sabe el pendejo que la vamos a ir a calar Todavía no sabe que la vamos a ir a calar Y va a ir el Iram también creo Entonces, ahorita nomás estamos esperando a que llegue el Serge para jalarnos Vamos a jalar aquí cerquitos, aquí a Lázaro Cárdenas Final, de hecho el día de ayer fueron unos camaradas Les voy a dejar un clip En cuanto se acabe este clip Donde precisamente casi se volteaba un camarada Pues se la dio feo Les voy a dejar el clip, chequense Pero el picotito es el clip ¡Vamos! 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 pues como pudieron ver es ahí donde vamos a ir vamos a ver si nos topamos con el mismo lugar y todo ese show y por aquí anda el generador mirame el generador estamos supervisando la obra ¿cómo? estamos supervisando la obra ¿cómo la ves, Raúl? que te anda supervisando la obra y por aquí anda el buen Raúl ya pintando esta esta Cheyenne color dorada ¿es no? oro color oro la neta ya quedó listita el chavala ya no le gustó ese periódico es lo único que les digo ahora quiere usar puro papelito fresón el vato, ¿no? hijo de su puta madre y por aquí anda el José que todavía no sabe que va a sacar la Shereke ahorita lo va a sacar a la verga y aquí anda pedacito vamos a esperar al Sergio ahorita y este jeep en uno de los videos anteriores se los había mostrado ya quedó terminado salió unos detallitos y ahorita se están cambiando sensores de oxígeno guías aceite y etcétera y pues la neta quedó chile color nomás estoy esperando que lo laven para para dejarle unas tomas acá perronzonas unas tomas perronas esta es la Cherokee de Lira que trae ay que trae todas las pinche llantas disparejas vamos a ver que que podemos hacer por ahí y pues ya no me estamos esperando al Sergio ahorita que llegue nos vamos a jalar ahí está la Cherokee de José como pueden ver ahí está ese tacomito iba a ir pero está fuera de servicio ahorita y aquí está el gladiador que por cierto hace un rato le jugué unas carreritas leves ahí al Brian que le voy a dejar unos clips en vertical para que vean que el gladiador si jala no anda con mamada chequense adiós cuenta 1, 2, 3 y salió con que se le atoró el carro y la verga te apuesto como pudieron ver la neta pues sí son tres jugadas una se pendejó la otra salí primero yo y la otra me ganó la salida pero se le andaba estrellando el carro al pendejo con el mío al pendejo el Brian O'Connor ah el Brian también a lo mejor viene ahorita le va a caer parece ser y como pudieron ver también si no me sigues en Instagram aquí te va a estar apareciendo vamos a jugar unos jalones contra el Brian y la Silverado pero no es 4x4 la de él yo lo voy a usar sin doble y él también a ver qué a ver qué resulta y resalta como dicen por ahí entonces pues estamos para que llegue el Sergio más y pues aquí anda el único que veo llamando yo aquí es el Raúl mira ahí está anda con la con la máscara bien puede estar como de trajera COVID y ahí están los generadores y se se ahora eso pues espero que les haya gustado el video no olviden suscribirse al canal aunque no hemos terminado el video pero si no se han suscrito es momento de suscribirse entonces espero que les guste el video y acompáñenme en el video del día de hoy y pues ya llegó el search mira ya se ha andado bajando del carro loco y por fin vamos a probar su Shereke ¿qué? ¿ya está listo? ¿pa hacerle pedazo? no no ¿eh? ¿pa salar? viene el listo ¿pa? ¿cómo se? el Goliway lo que queda la Shereke sí bro que ahí está la Shereke y el search como habían visto en otros videos y es la que en una de las miniaturas salimos jalándola ¡ay wey! a ver y aquí está la Shereke una afiledona que si cuánto por ella dice la raza vale más yo ya llegó aquí el search ahorita el Héctor ya viene en camino viene en el fue por un Mayate me dijo y aquí está la Shereke del Héctor ahí está Iram generando como siempre Iram generador y dame el generador vamos a cambiar el Instagram no y aquí está la Shereke del Héctor ahí está el Focus y miren el cable que trae esta verga trae un sonidón que la verga y aquí ya me han llegado los Mayates del Serge ¿cuál es el 1 y cuál es el 2? el 2 aleluya ¡ay wey! no se ve que este es más más ¿cómo se ve ese? más 2 no, no más 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 problemático este es el que el Mayate es el oso ¿eh? así es quien sabe pues ya está aquí la Shereke y aquí en Delivan también el MCC estaba chambeando en la la Takamura esta no se se acuerdan de esta Tacoma ese es el video de Jeep contra Tacoma que dijeron no, que no trae llantas que levantenla pues ya la levantaron miren como se ve se le cambió el frente se le pusieron focos se le puso barra LED se le pusieron rines llantas se levantaron dos pulgadas y también se también un sonido en esta cima y también se le pusieron las micas esas algo bello para el camello entonces raza pues los invito a que se quede en este video entonces nos vamos a ir para allá a Lázaro Cárdenas a darle un ratito a la Yuppia y pues como les dije venía el Héctor y venía bien mayate mira la cara de felicidad que trae el Chore que le hiciste pausa ahora dilo sin llorar que pasa compa todo bien usted y ese bigotón ya te la sabes me parece sombra por el trabajo que no se nota es que no sabe la barba como usted solamente fuga pues raza pues ya estamos listos vamos a salir por allá ahora si ahora si ya nos encontramos aquí la gasolinera vamos a cargar combustible la vamos a echar nada más 500 pesos para ir y volver ahí está aquí en corto de todas maneras y aquí anda el Serge trae la Cherocona blanca que ahorita les enseñé ándale y dame en la Cherokee las llantas más disparejas que la verga neta y por allá anda el Héctor Sánchez y antes antes de seguir el video no me acordaba vamos a llegar a checar unas llantas ahí de para el Focus que se van a venir vamos a llegar aquí pasadita está en caliente y pues ahorita vamos a ver que nos vemos por allá y aquí da la muchacha dice que la grave para la rendichica dice pero voltee pues no que un saludo que no se que pues no que bárbaro pues raza que rollo raza pues ya nos encontramos aquí en Yaza donde vamos a verificar las llantas que a lo mejor le vamos a meter aquí al heladeador vamos a buscar las llantas del Focus y vamos a ver que vamos a ver que encontramos que otros servicios nos pueden ofrecer aquí entonces nos vamos allá adentro pues raza vamos a entrar vamos a ver que tipo de llantas aquí nos van a ofrecer para el heladeador para el Focus y para el Civic posiblemente vamos a entrar y le voy a hacer unas tomas de todas las llantas que manejo pues raza aquí me van a ayudar a seleccionar el tipo de llantas para el Focus primeramente y después vamos a ver que rollo con el heladeador y aquí el chaval me va a ayudar a cotizar y pues ya lo verán a lo mejor en un próximo video ya nos encontramos aquí en el en el arroyo de Lázaro Cárdenas y aquí ya llegó aquí el CERS estamos esperando allá viene el Irán y allá viene el Héctor también y vamos a empezar a darle vamos a ver si soporta la rutita completa esta esa express se va a hacer en caliente a ver si la si la completa el CERS a ver si no la tenemos que llevar jalando a ver y aquí también la completa de Roberto Amaya saluditos ahí llegó una raza ahí llegó un marazo adulto ahorita les voy a unas tomas de todos los carros que van a que vamos a aquí a darle en caliente nos vemos y no es mentira para que le bajas aire güey hay mucha aquí es la buena esa no es mentira ay pendejo que no vamos a bajar que no vea la del tren a la mierda ser como dibujar las rayitas ser es una llantita no viejo no que quede llanta bueno que van a bajar aire estos vatos ustedes no ay que rico y pues vamos a darle de una vez de una vez que van a no de una vez No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no como la guay ya viste? que la cruzeta mi hijo ya trozaste la flecha ya trozo la flecha el ser ya esta echando humo a los pendejos y taran las tacitas la tipica la tipica cuando pasa eso hay que hacerle un jale uno reforzado mañana lo hacemos sale mal ya vale verga vamos a tener que quitarla vamos a tener que quitarla vamos a tener que quitarla pero si se fijan rompió las tacitas y rompió las orejas del yugo lo que le pasó a la tacoma precisamente oye pero que hiciste la neutra? le estas tirando? vamos a ver ahorita que acontece yo creo que vamos a tener que retirar ahorita vemos si nos despidimos del video vamos a ver Borrasa ya quitó como pudieron ver en la cámara rápida como pudieron ver en la cámara rápida el iram generador generador de billetes ya quitó el yugo ya quitó la flecha y se ventó las tacitas y esa la levanto en él como la levanta la de ahí no hay que comprar otra cruceta y el yugo se quebró vamos a ponerle una abrazadera y no lo podemos soldar de ahí nomás no vamos a ponerle una abrazadera ahí de tomazón ¿se acuerda? una abrazadera nueva y abrazadera entonces entonces mira que este ya estaba como paquita lo ha rompeado pues nooo ser ya está así así como te gusta agárrala es la mera medida que te gusta ya pues se sigue botando la doble miras el número que tiene ser primera rodada y piada baboso y adiós Shereke no 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 espérame espérame no la vas a dejar espérame espérame van a hacer otro intento más van a hacer otro intento más a ver si se le puede poner la doble Hive ¿entró? pero no 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 ahí está en cambio mira no le quedaste no le quedaste está en cambio ¿en cambio? si es que la majeta está pero la Hive no a ver dale pues está así como que no hay nada entra 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 con gusto es la cadena esa de trampa es el tránser la flecha y el mono y el mono el mono hay chance mira dale para atrás y para el fondo rampea otra vez perdejo casi casi te dicen si está dando vueltas la cruzeta si está dando vueltas si está dando vueltas ¿como que si está dando vueltas la cruzeta? espera ponle la D si la segunda la segunda ponle dale acelerale acelerale no ya no no pues ni modo creo que mi mamá va a tener que ir jalando hay que dejarla aquí mira ahí está ya la que lo va a jalar simple o nos vamos todos ya que lo dejamos de la verga le digo que ya se deshace una bronca jajaja déjala aquí y se lo dejamos encargados de mi río jajajaja así como dejé la silberada así como dejé la silberada así como dejé la silberada no estoy marrando chequen a este vato a la verga jajajaja jajajaja eh súbeme jajajajaja ahí nomás ahí nomás jajajaja jajajaja olor ay jajajajajaja horas las mirada el culito al ser a la hora de hacer el turno del ándale a la bergita a conocer ¡Pásele al self! ¿Estás tirado o no? ¡Tira, va allá! ¡Tira, va allá! ¡Solpita el palmo! ¡Tírasela, pues! ¡Páque te tire! ¡Tírate, Natali! ¡Toma! ¡Selch, ahí te va! ¿Qué? La cuerda a la tejada de ándale sin miedo más arriba porque te vas a golpear más arriba ahora Andale! Andale culito! Ya se han caído ustedes? Se jaló el pelo! Se va a caer el puente! Sobre de ser! Se va a caer el puente! Cierre pues! Hey! Ser! Sentado wey no te laas! Hey! Hey! Sentado wey! Ya no le diga hombre pues no te laas! Te jalote! Tírate! Una! Dos! Una! Dos! Empújalo! La neta me tiré sin pensar! Me pesaba mucho! Si! No mames! Una capacitación le están dando ahí! Ya no va! Y ya! Ya! Pues ya lo bueno es que ya subimos aquí al área! Al área común! Ahí estamos! Sí! Que pasa es ese! Taba casi prendido wey! Que frene! Tanto que dices que el irá es el carro! Mira! Puto! A ver si viene jalando! Si venía neutral wey! ¿Dónde estás? ¿Estás en la casa, güey? Haciendo Queriendo cenar ¿Qué vas a cenar? ¿Qué vas a cenar? No sé, a ver qué me da Oye, valió verga, güey ¿Qué pasó? Voy a comprar un paro ¿Por qué? Trocé la flecha Eso pasa por andar de pendejo ya, pues ¿Pero qué me dijiste que echará? ¿Qué me dijiste que echará? ¡Jálala! Un mecatondo luego ¿Pero qué me dijiste que echará antes de venirlo? El limpio lón, pues ¿Y el doli no? El tobar, güey ¿Y qué hago, Shashi? ¡Jálala, güey! Pues dices, fueron todos, se adelantaron No, pues ya se fueron El barro a mi hijo Que no sé con quién iba Y que te marcara a ti ¿A mí? ¿A mí por qué? Pues tú tienes Shereke ¿No trae jalón la mía, güey? ¿Y trae? ¿No trae, güey? ¿Y qué hago, Shashi? ¿Eh? ¿Qué hago? ¡Arca que gordo le irán! ¿Y luego? ¿Y luego?